Y en Puebla, el gobernador Antonio Gali realizó su primer informe de gobierno, pero este lo hizo en medio de muchos cuestionamientos. Pese a los resultados que el gobernador de Puebla, José Antonio Gali, rindió en su informe de labores, recibió críticas en diversos temas como el robo de combustibles, la pobreza y la cantidad de homicidios que tuvo la entidad durante 2017. El mandatario destacó en su primer informe que en el combate al robo de combustible fueron decomisados más de 5 millones de litros durante el año pasado. Sin embargo, no aludió al número de muertos que ha causado esta tarea y también que la entidad se ha colocado a la cabeza en número de tomas clandestinas en ductos de Pemex con 1.261. Tampoco explicó por qué no han sido detenidos los principales líderes de estas bandas. Roberto de los Santos, mejor conocido como el Bucanas, escapó de tres operativos en 2017, en tanto a Antonio Martínez Fuentes, alias El Toñín, le decomisaron dos ranchos. Sin embargo, ambos siguen libres. El primer informe del mandatario careció de información sobre combate a la delincuencia, salvo por el tema del robo de combustible, lo que dejó prácticamente al margen datos sobre feminicidios y el repunte en robos y asaltos, pese a que fueron temas preocupantes para la sociedad poblana durante todo 2017. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en Puebla, de enero a noviembre de 2017 hubo 851 homicidios dolosos. En cuanto al tema de la pobreza en Puebla, Galifayad destacó que el Estado mejoró en los indicadores que miden el bienestar social, de acuerdo a los resultados publicados por el Coneval, pues obtuvo el primer lugar en servicios básicos y calidad de espacios en la vivienda. Sin embargo, de acuerdo con un análisis del medio digital E-Consulta, las cifras de pobreza expuestas por el funcionario reflejan una verdad a medias, pues el mandatario no hizo mención del aumento que el mismo organismo registró de los poblanos que viven en pobreza moderada, los cuales pasaron de 2 millones 976 mil a 3 millones 166 mil personas en el mismo periodo, que se traducen en un aumento del 48.4% al 50.5% de la población. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM, participa en Imagen Televisión.